¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Zed, ¿vale? Zed en línea y el Zed support, ¿vale? ¿Por qué traigo esta guía? Me la habéis pedido bastante, ya sabéis en los comentarios dejadme qué guías de qué campeones queréis que traiga el canal y en esta pues os comentaré los combos, los objetos y las runas, los objetos y las runas tanto del Zed support como del Zed en línea, ¿vale? que suele ser el de top, así que bueno, eso ya depende, eso porque son diferentes, tanto las runas y los objetos cambian bastante del Zed top al Zed de bot, así que nada chicos, vamos a comenzar con la guía, espero que os rente y pues nada, muchas gracias por vuestro apoyo y en la descripción tenéis toda la información, mi canal de Twitch, redes sociales, Whatsapp, etc. Bueno, vamos a ir con los combos de Zed, ¿vale? El primer combo es el más fácil evidentemente y es, utilizas dos básicos porque la pasiva ya sabéis que da una izquierda y una derecha, ¿vale? La derecha sale más rápido como veis y entonces hay cancelación de animación, por eso mismo siempre que deis los básicos intentar activar la Q y antes de activar la Q intentar dar esos dos básicos, ese izquierda-derecha que da porque luego con la Q vuelvo a hacer lo mismo, da otra izquierda-derecha pero bueno, haciendo más daño ¿y qué pasa? que con la derecha siempre sale más rápido, ¿no? el golpe es primero empieza con la izquierda y luego con la derecha, siempre, ¿vale? siempre izquierda-derecha, 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 ¿vale? ni más ni menos así que aprovechar eso, dar dos básicos y luego la Q, que es como una doble Q, ¿vale? por así decirlo, la Q es como otros dos básicos pero potenciados, como veis aquí, ciento y pico y doscientos de daño ni más ni menos, ¿vale? en vez de empezar con la Q, intentar empezar siempre y cuando alegreís un poco la peleita en plan de antes de la Q, pues intentar dar dos básicos porque salen bastante rápidos y sí que es verdad que al hacer izquierda-derecha, cuando da la derecha, para volver a hacer otra izquierda sí que tarda un poco más, por eso mismo justo activas la Q cuando dé el segundo básico del golpe derecho y entonces a la izquierda le sale súper rápido, por eso mismo es el combo este, ¿vale? es cancelación de animación más que nada. Luego tenemos este otro combo, ¿vale? que es usar la R junto con la E la R lo que hace es coge un enemigo y lo siento, salta con él, ¿vale? hacia adelante dependiendo de dónde estés ubicado pues siempre hacia adelante de set le coge y pues nada le empuja, pum, y le da contra el suelo encima hace daño en área, hace daño a todos los enemigos que estén pues cerca del área eso se suele utilizar evidentemente o bien para meterte a full y tal y en teamfight es muy... se utiliza mucho para coger a uno y meterte en medio de todos y hacer daño a todos a la vez porque evidentemente hace como una especie de... tiene un círculo bastante grande el tema de la ulti y como veis, joder, tiene bastante alcance porque, joder, salta de ahí a ahí pero encima luego el daño se alarga bastante, ¿no? así que se comienza con la R y luego con la L. la E lo que hace es si tú solo pillas a uno con la L. la E, digamos que como habéis visto o digamos que con los dos brazos con el brazo derecho izquierdo atrae a los enemigos si hay un enemigo a la izquierda y otro a la derecha te golpean es como digamos que es como si los golpeases y se quedan estuneados ni más ni menos en cambio si solo das a uno lo único que haces es ralentizarlo, ¿vale? para que... para quien no lo sepa entonces el combo este es tan simple como si hay un enemigo medianamente cerca tiras la R para acercarte a ese enemigo lo siento le haces daño a los dos a la vez gracias a la R y luego aprovechas el posicionamiento de sed porque después de lanzar la R el cabrón de sed como veis digamos que da como un pasito para adelante entonces te pones entre los dos enemigos y tiras una buena E les estuneas y ahí aprovechas para darles de hostias y entonces aquí pues básico básico QQ, ¿vale? en plan el básico básico y la Q doble esa que le lanza para hacer cancelación de animación y entonces tira la W la W digamos que te van haciendo daño y tú vas consiguiendo coraje llega un momento en el que la barra es más grande y entonces el hostión de coraje quita un huevo como veis la W es un cono y hay una línea en el medio si das en el medio a todos los campeones que estén en el medio les haces daño verdadero lo cual es ignorar parte de la armadura y la resistencia mágica del enemigo en cambio si les das si no das en el centro y das más bien a los que están no en el centro sino en el cono derecha e izquierda solo les hace daño físico pero aún así se nota pero si te dieran la W a un enemigo intentar darle justo en el centro a poder ser, ¿vale? por ejemplo aquí él se posiciona para tirar la W y dar a los dos en fila ¿ves? justo en el medio porque les haces daño verdadero y luego ya pues aprovechas porque después de la W te sale más rápido otra vez lo de doble básico, ¿vale? que vuelve a ser como una especie de cancelación de animación por así decirlo ni más ni menos, ¿vale? pero más o menos este es el combo así principal que se suele hacer con set sobre todo lo de básico, básico y luego la Q es muy importante para cancelar esa animación luego este combo es muy interesante porque hay gente que no lo sabe pues usa la W y como la W ¿ves que abarra? lo siento en la barra de abajo la azul se va cargando y tal ¿no? es porque canaliza la habilidad tarda un ratillo en echarla ¿qué pasa? que justo cuando está canalizando puedes tirar el flash para cancelar esa canalización y encima dar a un enemigo en vez de dar hacia donde iba la W dar hacia donde has hecho el flash esto la gente no se lo suele esperar ¿vale? en Team Face se utiliza mucho cuando vas y tengo una W a lo mejor dices ahora justo hago flash me posiciono le doy con la W y luego ya pues etcétera hago más cosas parece una tontería pero esto es muy importante yo os aconsejaría que practicaseis este combo en herramienta prácticas porque casi todo campeón tiene una habilidad que puede usar junto con el flash además este tiene además de la W también la ulti que es súper interesante la verdad como este otro tú en vez de hacer flash ulti que lo puedes hacer también haces ulti flash es como el Isin digamos que tú haces la ulti hacia un lado sin más pero al hacer el flash te posicionas a la derecha por ejemplo del campeón en este momento a la izquierda de ese campeón enemigo y entonces le hazas pum es más que nada por si en ese momento estás mal posicionado y dices si yo tiro la ulti al enemigo va a ir hacia adelante no me interesa quiero que vaya hacia la izquierda pues entonces tiro la R rápidamente al flash hacia su derecha y le empuja hacia la izquierda y así doy a los dos enemigos este es un combo un poco complicado vale más que nada porque yo os aconsejaría que lo practiques en herramientas prácticas lo mismo que pasa con la W lo único que la W yo creo que es mucho más fácil la R es eso vale justo cuando vaya a hacer la animación de la R cuando vaya a pillar al enemigo haces el flash y en vez de tirarlo hacia adelante lo tira hacia el otro lado vale digamos que esto es más que nada para posicionarte bien y esto en teamfight es súper importante vale lo de la ulti el flash yo os aconsejaría que lo practiquesis muchísimo también podéis hacer flash ulti vale hacer el flash y luego ya la ulti pero digamos que esto sí que no se lo espera a nadie y además la animación es mucho más rápida porque como veis hace la animación de la ulti pero para junto con el flash es como que sale más rápido vale llegas antes al enemigo además eso ya para pues como vosotros veáis pero este combo os aconsejo que lo practiquéis y mucho es muy 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 importante sobre todo en teamfights es bestial este otro combo es muy 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 interesante vale porque es utilizar la E para ya sabéis que la E atrae al enemigo y entonces haces un Incheck como Lee Sin es como una especie de flash te pones detrás del enemigo y lanzas la ulti para llevarte al enemigo eso se suele utilizar por ejemplo cuando os estéis haciendo el varón o el dragón la gente no se suele esperar el combo este de sed imaginaos que os estéis haciendo el dragón vale tú tiras la E te pegas a la pared evidentemente das con la E al enemigo le pégase al enemigo en la pared tú haces flash y luego la ulti y es como que le metes dentro del varón y entonces le reventáis el orto y luego ya os hacéis el varón digamos que esto para que joder al jungla enemigo es muy importante porque el jungla enemigo a lo mejor o si está intentando robar el varón o el dragón o tal y si haces este combo le metes dentro y entonces le reventís el orto y sin jungla enemigo ya el varón es complicado que lo roben al igual que el dragón o el heraldo este combo es muy muy importante también pero así que es un poco más complicado y esto así que se da mucho dependiendo de la circunstancia si justo está la pared fina y tal pues te viene de puta madre y si le pillas ya haces el combo esto como support se utiliza bastante por eso mismo este combo es muy importante es wise concept support se utiliza más incluso porque el support más que daño tiene que estar enfocado a eso joder al enemigo pero no con daño sino con usa la cabeza habilidades y poner en bandeja de plata a los enemigos en plan para que tus aliados le den por culo ni más ni menos así que este combo es muy importante luego tenemos este otro combo que es el que os expliqué antes vale pero que pasa que es usar la R junto con el flash para posicionarte rápidamente esto es cuando quieres actuar rápidamente sin que el enemigo se lo espere si justo hay dos enemigos pegados en una pared dices vale hago este combo ¿por qué? porque la animación de la R él coge levanta al enemigo pum y lo bueno salta con él y tal y entonces revienta al suelo con la cabeza del enemigo ¿qué pasa? que si estáis pegados a una pared y la pared es muy ancha digamos que la animación de la R lo hace súper rápido no hace no le coge le sube pum le tira al suelo no sale todo muy rápido pum es como que el propio se come la pared pum tira al enemigo hace el mismo daño encima si hay un enemigo delante pues también le hace daño esto es más que nada para actuar rápidamente si justo están dos enemigos mal posicionados y tal haces esto rápidamente contra una pared y entonces le dejas como pillado la animación sale mucho más rápida y entonces le metes un borde a la hostia y les puedes llegar incluso a stunear con la E porque luego si te pones en el centro pues una buena E le puedes stunear pero esto es más que nada para bustear a alguien ¿vale? rápidamente y que la animación sea mucho más rápida hay gente que no sabía lo de la R flash y menos gente sabía lo de que si tú tiras la R pegada a una pared pues la animación es como que se pega esto es como la Q de Vayne por ejemplo tú tiras la Q en vez de hacer la voltereta si está contra la pared hace como la voltereta súper rápido y el básico lo lanzan más rápido es otro truco con el presagio de Vayne pues digamos que hay muchos otros personajes con los que se puede hacer este combo y uno de ellos es con el tema de la ulti así que luego evidentemente pues metes básico básico y un W porque esto es más daño en área evidentemente si quieres hacer más daño a uno pues mete la Q después del básico haces el doble básico luego una Q y tal pero esto no es más que nada para meter un burst sin más además pensad que si dais un básico W el siguiente básico queda es el derechazo y sale mucho más rápido como veis ahí vale ni más ni menos vale vamos a ir ahora con las runas de set en top vale ya sabéis que como support cambian totalmente sí que es verdad que como support podéis llevar el conquistador pero renta mucho más otra vez que os voy a decir esta es para el set de línea ya sabéis que se puede jugar también en mid pero bueno eso lo jugará más en top evidentemente el conquistador digamos que para peleas prolongadas es lo mejor vas acumulando daño que a veces hace más daño y tal y con el máximo acumulaciones del conquistador haces mucho más daño y te curas un huevo tiene mucho más robo de vida así que perfecto le viene muy bien son dos acumulaciones vas consiguiendo a fuerza adaptable sin más le viene muy bien a personajes como el propio set vale ves con el máximo de acumulaciones curas un 9% el daño que infliges a campeones le viene muy bien porque además además de las secundarias que están relacionadas con ganar más vida y ayudar a la regeneración de vida que tengas y demás la propia pasiva de set ya sabéis que se va regenerando el cabrón porque además hasta la habilidad te dice que él odia perder y como odia perder pues se regenera vida vale sus huevos pues además el conquistador está muy bien porque vas teniendo más daño y las peleas con set suelen prolongarse porque set no es un personaje que haga burst mete mucho pero sí que es verdad que las peleas en top se suelen alargar porque te toca un garen te toca un urgo te tocan campeones que aguantan un poco más maokai etc así que bueno digamos que las peleas se suelen alargar un poco entonces al conquistador le sacas mucho provecho dicho esto se suele pillar luego triunfo asesinatos y existencias se restauran vida y otorgan oro perfecto luego leyenda presteza más velocidad de ataque perfecto le viene muy bien sobre todo para cancelar la animación más rápidamente de ya sabéis queda izquierda-derecha y luego la Q que es otra izquierda-derecha pero potenciada gracias a la velocidad de ataque además de que farmea mucho más rápido también das más de hostias y aprovechas mejor el tema de cancelaciones de animación de básico IQs y tal y último esfuerzo infliges un 5-11% más de daño a los campeones mientras estés por debajo del 60% de vida y el daño máximo se consigue al llegar al 30% de vida Set es un campeón que cuanto menos vida tiene digamos que más fuerza se puede llegar a hacer gracias al tema de la W porque el coraje se va cargando se va cargando y luego mete un ostión flipante si tenéis esta runa puesta y metéis el ostión ese flipante con toda la carga llena ¿qué pasa? que metes un ostión pero flipante flipante por eso mismo este ítem viene bastante bien cuando tienes poca vida es cuando Set más se puede aprovechar si tú tienes un 30% de vida y tienes el coraje a tope tú tienes una buena Q una buena W o una buena ulti le haces el combo entero junto con la EO y le estuneas y tal a lo mejor das la vuelta a la tortilla por eso esta runa es muy importante luego en valor fuerzas renovadas tras recibir daño a un campeón enemigo te curas un 4% de la vida que te falte perfecto con Seda más como tira a tanque el pibe porque sí que es daño pero es más tirando a tanque te curas luego una salvajada más la pasiva que tiene ya de por sí pues te curas más aún se cura un huevo y luego tenemos esto obtienes un que no sé por qué esto sale así skill, heal, shield pero bueno 5% más de curaciones y escudos digamos que la pasiva con la que tú te curas te curas más y gracias a esta runa digamos que potencia esta runa potencia esta otra y luego bueno las curaciones y escudos que lanzas o recibes escudos que lanzas por ejemplo la W el tema del skillet y tal pues te ayuda por ejemplo el escudo del Esterac también pero bueno recibes 10% más o recibes son un 10% más potentes para objetos que se encuentren por debajo o para objetivos que se encuentren por debajo el 40% de vida es lo que os he dicho cuando tenéis un 40-30% de vida le sacas muchísimo partido al escudo de Set a sus propias curaciones encima luego mazo a esta runa y etc y luego ya se suele con velocidad de ataque perfecto con cola de presteza y luego fuerza de atable para hacer más daño y armadura para aguantar porque en top suele ser una D si hay mucha pena en el otro equipo pídate resistencia mágica pero evidentemente suele haber AD así que suele pillarse armadura vale y estas son las otras runas con el Set Support vale aquí cambia mucho porque va con irrupción de fase Set Support es muy importante en plan la velocidad de movimiento para realizar combos stunear CC y meter CC y esas mierdas es muy importante y comerte muchas hostias por lo que tienes que aguantar y correr mucho más que hacer daño con el Set Support es más importante eso dicho esto irrupción de fase de brujería porque golpear un campeón enemigo con 3 ataques su habilidad diferente en un margen de 4 segundos perfecto porque ya solo con la pasiva das dos básicos súper rápidos y junto con la Q pues ya está en un margen de 4 segundos otorga 25-40% de velocidad de movimiento esto le viene muy bien porque cuando tú te estás peleando o justo pillas a uno con la E le empiezas a salir de hostias y entonces corres un huevo más y entonces es mucho más complicado que el enemigo se te escape y siendo Support son cosas que joder ayudan muchísimo luego capa del Limbo después de lanzar un hechizo invocador obtienes un aumento de velocidad de movimiento que esto viene muy bien por el Extello que ahora os diré el Extello Extello este que os diré cómo funciona entonces cuando lanzas un Flash corres un huevo o cuando lanzas un Prender por ejemplo una Extenuación dependiendo de con lo que vayas porque si eres Support pues entonces corres un huevo después de tirarlo y esa velocidad de movimiento te ayuda luego tenemos el Celerida que todas las bonificaciones de movimiento son más eficientes y ya de por sí te da un 1% más de velocidad por lo que esta runa todo lo que sea aumentar su velocidad de movimiento gracias a esta runa es más potente aún por eso también luego se le pide cambiar de sobragua cuando estás en el agua obtienes más daño y se nota un huevo y encima corres más dentro del agua corres más y hace más daño ¿qué pasa? que gracias a esta runa esta se ve potenciada ni más ni menos y gracias a esta runa esta también se ve potenciada al igual que la velocidad de movimiento de capa de nemo por eso mismo lo que os dije el set support se encarga de velocidad de movimiento es muy importante y el ser tanque aguantar muchas hostias inspiración luego está el extrello esto es muy importante porque tú cuando lanzas el destrello tiene un CD son bastantes minutillos ¿qué pasa? que luego está el extrello tras dos segundos de canalización digamos que tú te pones a canalizar el personaje que se pone a hacer los gilipollas canaliza y cuando se acaba la barra hacia donde tengas el cursor es como que pegas un flash sí que es verdad que esto evidentemente los enemigos lo pueden ver pero esto se suele utilizar en hierbas si tú estás en hierbas y utilizas el extrello es como que de repente de hierbas sales dando un salto y entonces te posiciones y ya puedes tirar una E ralentizar dar de hostias una buena W y tu aliado puede aprovecharse de eso y si mete un enfriamiento de 20 segundos es la hostia sinceramente esta runa es primordial con set support si no vas support esto se suele utilizar cuando tú gastas el flash tienes en vez del flash el extrello hasta que vuelves a tener el flash es más cómodo del flash evidentemente o el flash le das y ya está pero esto tienes que canalizar pero que pasa que dentro de hierbas tú te pones a canalizar pum y saltas o para saltar paredes también puedes empezar a canalizar pum y saltas una pared y a lo mejor le puedes hacer una especie de le puedes entrar por detrás vete a saber luego mercado de futuro esto se suele pillar más que nada porque te ondeudas es como que esto está hecho por si vuelves a base y no tienes suficiente oro pues te compras los ítems te endeudas y digamos que el oro que tengas si estás a cero se pone en números rojos y de números rojos pasa otra vez a cero y de cero vuelves a conseguir oro digamos que es tan simple como para comprarte en early game los ítems un poco antes parece una tontería pero se le saca bastante bastante partido a esto porque con set supo si se suele jugar un poco bastante agresivo además si lo bueno de set es que con 1 o 2 ítems ya es el puto amo por eso mismo es tan importante esta runa también aún así la podéis cambiar por esta otra si por perspicacia cósmica porque tiene la velocidad de hechizo de invocador perfecto para que para el nimbo le viene muy bien y más 10 de velocidad de objetos yo sinceramente y no es coño yo me suelo llevar estas dos sinceramente perspicacia cósmica y el extello porque estas dos van muy bien de la mano pero sí que es verdad que lo de mercado futuro del futuro que diga renta bastante para pillarte antes los ítems pero bueno para gustos colores yo me las dejaría así pero hace lo que gustéis y luego las chiquititas fuerza atable para hacer más daño armadura armadura porque el set support no es de hacer daño es más de aguantar si hay mucho apena el otro equipo pues te pillas una resistencia mágica si no si hay mucho AD y te van a joder los AD pues te pillas los armadones y a tomar por culo y aguantas un huevo vale vamos a ir ahora con los objetos de set vamos a ir primero con los objetos de set en top vale nuestra set up set support vamos a ir primero con el de top se empieza con la espada de Doran si ves que te van a pokear mucho siempre puedes empezar con el escudo de Doran vale en vez de la espadita pero vamos aún así se suele pillar la espada porque te da omnisucción además cosa que viene muy bien con las runas de valor que os comenté y así te curas más y eso luego una poti y un guard amarillo los guard son muy importantes y cuando vas en top el de top no se suele cambiar el guard suele mantener el amarillo durante toda la partida vale y luego pink siempre que podéis pillas un pink vale lo digo en todas las guías no es solo cosa de super es cosa de todos todos tenemos que poner al menos un puto pink en el minimapa porque ayuda mucho además de que te ayude a ti ayudas a los aliados así que no es cosa de solos super cabrones y vamos con los objetos principales de sed vale como objeto principal bueno como objeto mítico se pilla el cortasendas sinceramente este ítem yo me lo pillo con muy pocos campeones y uno de ellos es sed no lo suelo dar mucho uso pero con sed le va bastante bien daño velocidad de ataque vida velocidad de habilidades vale así tienes antes las habilidades además esta es de activa no es de pasiva bueno tiene una pasiva pero es más fuerte el tema de la activa recorres una corta distancia y infliges un 110% del daño de ataque de daño físico a los enemigos cercanos y los ralentizo un 60% cantidad que disminuye lo de algo de 2 segundos 20 segundos de enfriamiento que se ve afectado por la velocidad de habilidades que pasa cuanto más velocidad de habilidades pues antes tienes la mierda esta no propone 20 segundos de enfriamiento que se ve afectado por la velocidad de habilidades así que el enfriamiento disminuye cuanto más velocidad de habilidades tengas vale cuanto más cdr el antiguo cdr que vale que pasa con esto lo bueno de este ítem es que sed es un personaje que tiene mucho cc mete muchas hostias esto lo puedes utilizar para tener aún más cc y encima hacer más daño esto para gustear es la hostia vale parece una tontería pero joder se nota bastante le va muy bien encima luego marcha heroica e infligir daño físico otorga 20 velocidad de movimiento durante 2 segundos yo os dije que con sed support es muy importante la velocidad de movimiento pero con el sed top también es importante por eso este ítem viene muy bien y luego como pasiva única otorga los demás objetos legendarios 3% de velocidad de movimiento al final terminas corriendo una salvajada por eso mismo este ítem es primordial dicho esto suele pilarse luego las botas blindadas porque te dan armadura y bloqueas daño sin más daño físico si hay mucha pena en el otro equipo o te ha tocado contra una edad en top aunque es un poco raro te puedes pillar estas otras las botas estas de mercurio porque te dan resistencia mágica y CC tenacidad digamos que te da resistencia a ralentización stun y demás encima te da resistencia mágica contra el daño AP viene bien pero sinceramente en top se suele ir con esta porque el daño suele ser AD luego esta hoja de re arruinado perfecto contra tanques además de todo lo que te da encima te da robas vida si robas mucho más vida los ataques infligen daño físico al golpear al enemigo dependiendo de la vida máxima que tenga al enemigo así que cuanto más vida tenga más daño haces ni más ni menos y si fuera atacar a un campeón 3 veces se inflinge 40-150 son un nivel de daño mágico y le roba 25% de velocidad de movimiento durante 2 segundos esto viene muy bien porque como os dije antes los combos lo vimos el combo de izquierda derecha y luego Q que es otra vez izquierda derecha potenciado digamos que con hoja del rey se aprovecha un huevo porque es muy fácil atacar a un campeón 3 veces es muy fácil con 2 básicos que encima los hace rápido y luego una simple Q ya está vale y entonces se hace el efecto de rearruinado ralentizas al enemigo y demás junto con la E pues a lo mejor le puedes sacar bastante partido un doble ralentizado jode mucho en línea y le puedes dar de hostias sin parar y luego uno que se escapa una buena W toma puñetazo que te llevas luego vamos con calibrador de estera vale vida daño y vida esto es más que nada para aguantar más porque infligir daño o recibir daño de un campeón otorga una acumulación y restaura un 2% de la vida máxima perfecto porque con las runas de restaurar vida viene bastante mejor pues sumándose a esto digamos que se nota mucho más esta regeneración de vida además sed es un personaje que termina siendo tanque hace mucho daño pero es más tirando tanque y salvaviar si recibes daño que tu vida baje debajo del 30% de daño pum te metes un escudo algo de la hostia así aguantas más aún entonces para en medio de una team fight este ítem es primordial vale ya sea un 1-1 o el contra del mundo da igual un escudo coño muchas veces te puedes salvar la vida 4% de la vida máxima para campeones bueno a distancia no era aumenta un 8% de la vida máxima como sed es tirando a tanque pues al final el escudo es un escudo de la hostia lo bueno de esto es que la sed de sangre se acumula hasta 5 veces vale una por campeón la curación y el escudo adicional se arruzan al 60% para campeones a distancia bueno eso es AMLE así que es cuerpo a cuerpo esto es lo bueno el calibra de estera que es muy importante en las team fight porque como cuando más campeones enemigos haya más fuerte es el tema de lo de sed de sangre que pasa que llega un momento en el que si te metes contra 5 a la vez con la ulti y te metes y haces engage y toda la hostia pues este ítem es primordial sumándose a este otro ítem te da daño y todas estas mierdas pero lo importante de este ítem es que el 35% del daño físico que recidives te afecta a lo largo de 3 segundos digamos que si te hacen 100 de daño vale te meten una hostia pum 100 de daño gracias a este ítem en vez de 100 de daño te hacen solo 75 de daño y esos 35 sobrantes no 65 de daño si la mate se me va muy mal 65 de daño y esos 35 de daño restantes durante 3 segundos te lo van dando pero poco a poco te lo van metiendo poco a poco esto es para alargar un poco tu vida y que es lo bueno que esta luego lo de reto que esto es es un putisimo canteo esto ya es demasiado los asesinatos y asistencia de campeones eliminan la reserva de daño restante de ignorar dolor te otorga 30 velocidad de movimiento así corres un huevo más durante 2 segundos encima con con las runas que os comete este ítem es bastante importante también y resta un 10% de vida máxima mientras dura el efecto es un putisimo canteo tío vale que es que este ítem te mete encima te metes en medio de una teamfight te dan mazo de hostias tienes el escudo de la estera que aguantas un huevo y encima todo el burst que te va metiendo y todo el daño no se inflige como tal digamos que ignora mucho dolor y encima si matas a ese campeón el daño que te haya hecho ese campeón pum es como que la reserva de ese daño que te van infligiendo poco a poco pum desaparece por eso mismo este ítem está tan tan broken vale ni más ni menos y luego ya como último ítem se suele pide coraza del muerto más que nada porque cuanto más te vas moviendo vas generando acumulaciones y con el máximo corres un huevo y entonces el siguiente básico pues ralentiza mucho entonces le viene de perlas a set y luego como objeto secundario pues bueno maya espinas vida armadura y encima digamos que al recibir ataque es como que los enemigos que te golpean se golpean a sí mismos por así decirlo rebotan parte del daño como pone aquí daño mágico al atacante y aplica efecto de heridas graves esto lo que hace las heridas graves es disminuir la curación del enemigo que te ataca si te ataca un enemigo o un Twitch por ejemplo y tiene la sanguinaria pues se va a curar menos o un Maokai con la pasiva pues se cura menos o un Maokai con la naranja se cura menos por heridas graves etcétera ni más ni menos pero esta es la build más utilizada en el momento actual y ahora vamos con los objetos de support vale aquí evidentemente cambian empiezas con las sombreras de acero porque es el típico ítem de support tanque de daño físico vale de daño ataque te da vida y demás y vas matando minions y digamos que ganas tu oro el otro también encima regeneras un poco de vida al aliado está bien vale ni más ni menos este ítem primordial con support set 100% es que es primordial si no tienes este ítem no ganas oro y te jodes porque el support no la gita vale que luego muchos me dicen joder me ha reportado me han dicho tal porque me quedo minion hombre es que eres support vas con una poción de vida y luego ya pues guardia de invisible cuando acabas la fase en líneas cuando ya tiras la torre enemiga se suele pillar lente del oráculo porque ya no empiezas a hacer ramp o sea como ya has roto la línea sueles moverte más vas a mid o a lo mejor vais a top haces un swap de estos y cambiais el de top por el de bot muchas veces se hace pues entonces tiras lente del oráculo porque el support es el que se encarga de destruir los wards enemigos vale es muy importante este ítem este ítem suele estar vinculado al jungla y al support vale porque el jungla suele romper wards y tal a no se que sea un leasing para hacer inseque y tal pero suele estar enfocado sobre todo al support y al jungla romper wards es muy importante porque el support en si luego también ayuda a los aliados y entran en línea y en plan bueno gankean por así decirlo también se puede gankear perfectamente y más con el dextello este etc etc pings super importante y si eres support más aún pero ya sabéis como todas las guías os digo siempre pillas un puto ping da igual que 6 support que 6 top mid adc o junglas me la suda pillas un puto ping y ponen en el mapa porque 5 ping puestos en un mapa ayudan a todo el equipo luego como buile principal he puesto aquí mi tanque pensad que el set support se encarga de velocidad de movimiento y tanque pero sobre todo velocidad de movimiento cuanto más corra mejor y cuanta más hostias aguantate mejor por eso mismo este item es una activa vale tú activas este item y te otorgan muchísima velocidad de movimiento al moverte hacia enemigos o torretas durante 4 segundos está bien son 4 segundos corres un huevo además cerca de un enemigo o al cabo de 4 segundos la unidad entra una onda de chonke que ralentiza a los campeones enemigos etc etc digamos que esto es para hacer el engage tú activas este item corres un huevo te metes en medio de una pelea y tal y encima luego pa pegas como una especie de onda expansiva el item solo y ralentizas a todos y luego como pasiva sin más recibir o infligir daño provoca que comience a infligir etatata de daño dependiendo de la vida adicional es como que cuando tú te metes y te empiezan a dar de hostias y tú das de hostias y tal vas quemando al enemigo y entonces esa quemación el simple hecho de estar pegado al enemigo y como sed es a melee y está todo el rato pegadito a los enemigos pues entonces le vas quemando así que es un daño prolongado y como las peleas se suelen alargar pues perfecto para este item para limo lari para sed así que este item sinceramente como support yo creo que es el mejor item mítico que te puedes pillar para ese support y más si vas con con la runa de brujería la de correr irrupción de fase se llamaba entonces lleva este item si o si es súper importante esto y el extello son bestiales y encima luego corres mucho pese a que la velocidad de movimiento de este item se ve aumentada gracias a las runas que os comenté de lo de celeridad y lo de correr sobre agua y tal esa mierda lo de celeridad hace que todo todo aquello que te dé velocidad de movimiento extra te da más aún entonces esta velocidad de movimiento es aumentada gracias a la runa de celeridad por ejemplo luego vamos con la bota de rapidez que es tienes más aguante contra el cc o sea contra las ralentizaciones y corres un huevo así que este item primordial si el enemigo tiene mucho cc os aconsejo bota de mercurio por el tema de tenacidad por si tiene mucho es stun y tal pero si solo ralentizan y eso pues pídate esta bota porque te interesa más correr cuanto más corras mejor luego esta coraza el muerto vale ya os lo comenté maya espina ya lo comenté y luego forzada de la naturaleza esto es muy importante sobre todo si el equipo enemigo tiene mucho ap si el equipo enemigo tiene mucho ap pídate este item si o si si no no te lo pilles y puedes cambiarlo por el estera que ya os lo comenté o por el medallón del solar y de hierro que te da un escudo a todas las salidas activas da un escudo y todos tan felices y campantes si no es así pídate este item si hay mucho ap porque absorbe al recibir daño de habilidades otorga 6 de velocidad de movimiento perfecto corres más y 4 de esencia mágica durante 5 segundos si hay mucho ap en otro equipo te van a estar tirando habilidades de continuo y entonces este item digamos que te da muchísima velocidad de movimiento cosa que es perfecto con la runa de celeridad que corres un huevo más y tal y encima resistencia mágica además de que te da 60 resistencia mágica esta está vinculada si el equipo enemigo tiene mucho ap si no tiene mucho ap yo os aconsejo pídate otro item como este para el tema del escudo hacer engage meterte en medio a team fight y aguantar más con el escudo o este para meterles un escudo a vuestros aliados cercanos encima luego bueno termines aguantando más pero que pasa que la puta de este item es que es una mítica por eso mismo lo he puesto como secundario o te pillas Kimiotaque o te pillas Solari de hierro hay gente que se pilla Solari de hierro con Zed yo sinceramente yo os diría que si jugáis un poquito agresivo un poquito que se suele jugar un poco agresivo con Zed support os pilláis Kimiotaque si no vais a jugar agresivo os pilláis Medallón de los Solari de hierro pero sinceramente prefiero mil veces este antes que este yo al menos este es más para jugar defensivo vale para pues eso escudar a tus aliados y tal y aguantar un poco más pero yo prefiero esto encima si tienes más vida máxima gracias a este item y se nota mucho más con Zed pero para gustos colores luego en vez de este item también te puedes pillar este en plan lo de piedra visión inquieta que solo se lo pueden pillar los support y tal no soy mucho de pillarme este item la verdad es que desde que lo sacaron lo uso tres veces lo uso poco y luego pues el Star que es muy importante yo incluso si no había APs quitaría este y pondría este sinceramente pero para gustos colores esta es la build del set support y pues nada chicos espero que os haya rentado la guía espero que hayáis aprendido algo ha sido todo un placer ya sabéis que en la descripción tenéis toda la información mi grupo de whatsapp mi canal de twitch mis redes sociales y demás vainas mi canal de discord y pues nada dejadme en los comentarios que guías de que campeones queréis que siga trayendo y nada más un placer y hasta el siguiente